¡Muy buenas tardes! Casí y León, bienvenidos. Comenzamos la sexta semana de confinamiento y además en una fecha muy especial, muy musical, si lo quieren, por uno de los grupos más reconocidos en nuestra comunidad, Celtas Cortos. El 20 de abril del 90. Hola Chata, ¿cómo estás? Bueno, pues ella respondería que en casa y confinada. Así van a lanzar hoy, en una fecha, como les digo, tan especial, este hit que triunfó hace ya 30 años. Con causas solidarias. Vamos a verlo. ¡Muy buenas tardes! Me había puesto a recordar dentro de una melancolía y te tenía que hablar. Me había puesto a recordar dentro de una melancolía y te tenía que hablar. Pues ahí estaba 20 de abril del 90. Multitud de artistas y este vídeo, que lo que se saque de ello, el dinero que se saque de la reproducción de este vídeo, irá a parar a Médicos Sin Fronteras. Vamos con nuestros compañeros. Vamos a hacer una ronda por Madrid con nuestra compañera Sara Ulluso. Estaremos también con Natalia en Segovia. Hablaremos de los hosteleros. Por supuesto, en Burgos. Hablaremos también del emprendimiento rural. Y estaremos en Salamanca porque hoy, José Ángel, es un día festivo. Lunes de aguas en Salamanca. Buenas tardes. Así es. Lunes de aguas atípico debido al confinamiento que estamos padeciendo en toda España. Un día este lunes de aguas en el que habitualmente, todo lo que son los alrededores de la ciudad, todas las zonas verdes, especialmente las riberas del río Tormes, se llenan, se pueblan de gente. Incluso los jóvenes, los estudiantes, lo hacen desde primeras horas de la mañana. El resto, desde por la tarde, porque la mañana es laborable aquí en Salamanca. Pero que nada tiene que ver con este lunes de aguas, esos años anteriores, con este que estamos viviendo. Aún así, los salmantinos están dispuestos a celebrarlo de igual manera, con el producto tradicional, el hornazo típico de Salamanca, aunque sea en casa. Efectivamente, no en el campo, pero sí en los balcones y en las casas. Gracias, José Ángel. Nos vamos hasta Madrid. Ahí está nuestra compañera Sara Ayuso. Día importante. Reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Sara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. Finalmente habrá presencia del Partido Popular en estos grandes pactos por la reconstrucción. Es la principal conclusión de esta conversación por videoconferencia de cerca de una hora entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno. Como decimos, esta reunión por videoconferencia se ha producido hoy, después de una semana de tensiones, especialmente por parte del Partido Popular, a quien no le gusta nada enterarse por los medios de comunicación de que el presidente quería iniciar esta ronda de contactos. Pero, como decimos, finalmente, a pesar de esta tirantez, Pablo Casado ha accedido a participar en esta negociación, pero con una gran condición. No se va a producir en una mesa, sino en el Congreso de los Diputados. Luego les contamos qué supone este desliz. Debate parlamentario, efectivamente, compañera, desde Madrid, Moncloa. Vamos ahora a Segovia. Natalia Fernández, buenas tardes. Hoy, además, en el programa, compañera, vamos a hablar de la hostelería y de la situación que están viviendo todos esos miles de autónomos. Buenas tardes desde Segovia. Buenas tardes, Cristina. Bueno, efectivamente, el sector de la hostelería es uno de los que más daño les está haciendo esta crisis sanitaria y, según las primeras previsiones por parte del Gobierno, podrían comenzar a retomar esa actividad a principios del mes de diciembre. Nosotros, en unos minutos, vamos a estar con uno de los maestros hosteleros más influyentes de nuestro país, como es José María, y nos va a contar cómo les está afectando esta crisis y cuáles son los planes de futuro. Todo esto en unos minutos. En unos minutos será Natalia desde Segovia. Nos vamos hasta Burgos, concretamente a Villa Gómez. Pues, Gerardo de Mateo, creo que eres tú. Espero que seas tú en cuanto te oiga hablar. Buenas tardes. Vamos a hablar del emprendimiento rural, comida a domicilio. Pues sí, soy yo, Cristina, y hoy te dejo que vengas conmigo hasta la cocina, porque hoy tenemos una historia preciosa que contaros. Estamos en la cocina de un pequeño pueblo burgalés llamado Villan Gómez, con N, y es muy famoso, entre otras cosas, por un gran festival que se hace en verano que se llama Pollo Gómez. El pollo, aquí hay mucho pollo, mucha granja de pollo, y también hay un matrimonio que trabajaba en grandes restaurantes de toda España. Tenían unas naves, ella era de aquí, y dijeron, ¿y por qué no? Bueno, emprendemos en nuestro propio pueblo, hacemos una comida y se lo llevamos a toda la gente de la cercanía de Burgos. Esto era, en teoría, a otra, a través de la COVID-19 que todos conocemos, pues se han tenido que volver a renovar. Te hablo de una pareja que lleva aquí, nada, año y pico, nada más, y se ha tenido que renovar. Pero, todo en la vida tiene solución, como son estas conexiones que hacemos tú y yo. Así que, en unos minutos, le damos aquí al mejunje que esto huele que alimenta. Hombre, claro que sí. Villan Gómez, Gerardo, que no me quede pendiente esa N, en la provincia de Burgos. Y ahora, conectamos con Esther Bermejo. Buenas tardes, porque el teletrabajo continúa, de lunes a viernes, todo el tiempo. Buenas tardes, Cristina. Sí, sí, no paramos, no paramos. Estamos a lunes y estamos a tope. Y seguimos conociendo a compañeros que también están teletrabajando. Hoy vamos a adentrarnos en el departamento de Marketing y Comunicación. ¿Veis todas esas galas que organizamos? El Pueblo Más Bello, la gala de los Premios Surco, la que tuvimos el año pasado de los 10 años de televisión y muchas más cosas. Pues vamos con ese departamento. Que nos cuenten en qué están trabajando. Pues que nos lo cuenten, Esther. Vamos ahora con Marta Marciel. Buenas tardes, compañera. Comenzando la semana. Buenas tardes, Cristina. Pues sí, comenzando la semana. Y qué mejor hacerlo que con unos vídeos de nuestros espectadores a nuestro WhatsApp, al 678-626-106. Hoy es lunes y nos da un poquito de pereza, pero no, que tenemos un vídeo musical, como siempre, para darnos un poquito de ánimo. No, 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 no. Pues la suerte de tener unas buenas voces que nos la mandan a nuestro WhatsApp y nos hace que el ánimo suba para esta tarde. Son voces angelicales, sin duda, de castellanos y lunesas que quieren compartirlo con nuestros telespectadores. Gracias, Marta. Les adelantamos más temas en esta tarde de lunes. Sumario, comenzamos. La situación del COVID-19 en nuestra comunidad será analizada a lo largo de la tarde. La hostelería en Castilla y León será uno de los temas protagonistas. También contaremos con expertos que analizarán la situación económica actual en tiempos de coronavirus. Y quedarse en casa no es excusa para abandonar la forma física. Aprenderemos cómo ejercitar nuestro cuerpo de la mano del entrenador personal, Roberto Nieto. Pues nos lo decía nuestra compañera Sara Ayuso, desde Moncloa, en Madrid, en directo. Sucedía esta mañana, en torno a las 11 de la mañana, y Pedro Sánchez se abre a que la mesa de reconstrucción se debata, como propone Casado y otros partidos en el Parlamento. Sara. Sí, Pablo Casado ha sido el último, pero finalmente ha accedido a hablar con Pedro Sánchez. La conclusión de esta conversación es que finalmente el Partido Popular sí participará en estos pactos para reconstrucción, a los que hasta ahora decía que no creía, pero pone esa condición. Que la negociación no sea en una mesa, sino en una comisión parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, creada específicamente para esto, como ya pidió en la última sesión de control, que se produjese con luz y taquígrafos. ¿Y esto qué supone? Pues, por un lado, al ser la negociación en una comisión parlamentaria y no en una mesa, hace que el peso de la dirección no recaiga sobre el Ejecutivo, sino que tenga que ver con las reglas de funcionamiento del Congreso de los Diputados, basadas en la representatividad de cada grupo, con lo que la oposición tiene más peso. Y, por otro lado, de esta forma, Casado salva los muebles y evita sentarse a negociar con los partidos independentistas. Ha dicho que comparte hemiciclo con estas fuerzas, pero que no puede compartir con ellos mesa. Vamos a escuchar lo que decía el líder de la oposición esta mañana, después de esta reunión. Nosotros le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar. Y pensamos, además, que es lo que esperan los españoles, que hablemos con la representatividad que nos dieron, que lo hagamos con la institucionalidad que merece la cuarta economía del euro, una democracia ejemplar, y que se haga con la urgencia y con la prioridad que marca una pandemia terrible, que ya ha costado tantas vidas, como es hacer medidas urgentes, con transparencia y de forma eficaz. Estas eran las palabras del líder de la oposición, como decimos, ofreciéndose a formar parte de esta negociación. Pero, Cristina, eso sí, siempre y cuando sea en el seno de una comisión parlamentaria. Efectivamente, bueno, pues esa mano que le tendía el señor Casado a Pedro Sánchez, al gobierno la contraprestaba a una serie de peticiones a las que tiene que contestar Pedro Sánchez. Pedía que garantizara material de protección a los sanitarios, a los trabajadores, pedía test masivos para todos, respeto a los muertos, y también hablaba de libertad de expresión de los españoles. Y, precisamente, ha habido controvertidas declaraciones después de escuchar al jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Después de esas declaraciones, que si te parece, Sara, escuchamos brevemente y después nos cuentas. Con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de buros, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Pues, Sara, efectivamente, muy traídas y llevadas ha habido, desde luego, que reacciones de todo tipo y en todos los ámbitos. Sí, se ha levantado una tormenta de críticas a raíz de estas palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que se podían interpretar como que el gobierno utiliza a la benemérita en su propio beneficio político y también como un ataque a la libertad de expresión. Desde el gobierno es un lapsus del general Santiago, pero que, en cualquier caso, ha motivado que desde la oposición se pida la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados y que Vox directamente haya anunciado que va a presentar una denuncia para que se investigue quien ha dado esta orden a la benemérita de apoyar y minimizar las críticas al gobierno en las redes sociales. Pero lo cierto es que esto se produce en un momento en el que ha habido muchas críticas a la gestión de la información por parte del gobierno. Primero fueron esas ruedas de prensa en las que el secretario de Estado de la Información seleccionaba las preguntas que se hacían, algo que ya se corrigió. También estaba la supresión del portal de transparencia justificado con el estado de alarma y la última ha sido esa pregunta en el último barómetro del CIS en la que Tejanos directamente interrogaba por la pertinencia del control de los medios de comunicación para evitar bulos. Esta mañana el propio general Santiago ha salido al paso de las críticas. Dice que lo importante son las personas y no las ideologías. También los ministros de Interior y de Defensa han subrayado el compromiso del gobierno con la transparencia y con la libertad de expresión. Y hasta el propio Fernando Simón ha roto una lanza por su compañero de comparecencias y ha dicho que atacar a alguien para hacerle daño por un fallo no es decente. Sigue hablando y se pone sobre la mesa esa transparencia y libertad de expresión con esas declaraciones por parte del general de la Guardia Civil. Gracias Sara, un abrazo. Seguiremos hablando porque hoy hablamos también de los niños, de en qué momento, de qué forma, hoy se va a hablar de ello, el miércoles también, en el Congreso, en fin, seguiremos contándoles todo lo que suceda desde Madrid. Vamos ahora con Segovia, con nuestra compañera Natalia Fernández y uno de los hosteleros más emblemáticos de Castilla y León. Natalia. Buenas tardes de nuevo, Cristina. Efectivamente, hoy estamos con José María y es que nos va a hacer un resumen, nos va a contar en primera persona cómo están viviendo esta crisis sanitaria y es que ya sabemos que el sector de la hostelería está siendo uno de los que más daño está haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Natalia. Cristina, si me ves, muy buenas tardes. Cuéntanos, en primera persona, ¿cómo está afectando esta crisis sanitaria al sector de la hostelería? Bueno, pues verdaderamente es algo obvio. Está afectando de lleno, en pleno. No podía ser más. Todo el mundo está cerrado, todas las dependencias, bien sea de barrios, de restaurantes, de hoteles, luego entonces de pleno está afectando. Eso ya lo sabemos. Lo nunca ha visto y lo nunca ha imaginable, además, en la historia. Parece que nadie recuerda un parón como este de estas características. Así que nos está afectando plenamente y de una manera muy dura. Mayura, sobre todo, y permíteme, es porque no tenemos ninguna visión, ninguna luz al final del túnel. Creemos que no va a haber, porque somos optimistas. Pero, ¿dónde, cuándo, cómo? Es algo que todos los días nos preguntamos. Una situación que haría daño en cualquier momento del año, pero es que además ahora es época de comuniones y de bodas que se han tenido que cancelar. Y Semana Santa, todas esas que son, digamos, las estaciones del año que mejor conforman la hostelería, que tienen un atractivo por parte de todos, de los turistas, de todo ello, eso ya, yo no quiero volver hacia atrás porque eso ya se ha superado. Si no está superado, al menos ya sucedió. Lo que me preocupa es el futuro. ¿Qué va a pasar de inmediato? Porque todo eso, como bien dices, se ha perdido. Pero quizás yo voy a ser optimista, como siempre. Quizás esas familias querrán celebrarlo después, cuando buenamente se pueda. Esos tantos eventos de familias que tenían bodas, que tenían comuniones, que tenían celebraciones familiares, empresas que nos han suspendido todas, como a todo el mundo. Todo eso tengo la esperanza de que pueda volver a celebrarse en el tiempo que nos dejen, que nos permita este maldito bicho, ¿no? Que puedan volver a celebrarse. El gobierno en las primeras previsiones nos dicen que podrían volver a la actividad, el sector de la hostelería a principios de diciembre. Bueno, yo de fechas prefiero tampoco no hablar, porque es que llevo ya manejando tantas fechas, tantas opiniones, pero que nadie lo sabemos, realmente es que nadie lo sabemos. Ojalá hubiera ya unas fechas para saber que tienes que adaptarte, que tienes que acoplarte económicamente, porque no olvidemos que además de decir todo esto, que somos optimistas, que vamos a comenzar de nuevo, hay que aguantar el tirón. Tiene que haber un colchón económico para aguantarlo. Y eso es lo que todos tendremos que ver hasta cuándo y cómo. Espero que todo esto se resuelva, porque, como digo, no hay otra forma. Con lamentarse no adelantamos nada. Así que yo, mi opinión es que todo se va a resolver con mucho trabajo, con mucha dificultad, pero que no nos falte la ilusión sobre todas las cosas. Medidas también que quieren tomar es, a ver, como mínimo, un metro de distancia. ¿Estaría este restaurante acoplado? ¿Estaría dispuesto a tener esas medidas de un metro entre un comensal y otro? Pues verdaderamente sí, claro. Digamos, si hay ocho comedores, hay dos cocinas, todo eso se podría hacer. Pero fíjate muy bien, claro, sí, al 50%, pero ese 50% no mantiene los gastos del personal. Cuidado con todo eso, del personal, por Dios, es una parte de ellas. Hay muchos más gastos en cualquier empresa. Luego, entonces, es muy fácil decir, bueno, pero vamos a permitir un porcentaje ya, pero a ver cómo lo hacemos para que ese porcentaje pueda servirse y hacerse sin que peligre, como digo, que superen los gastos a los ingresos. Veamos, todo esto son cosas tan duras que prefiero cuando llegue las afrontaremos. Aunque ya tengamos muchos escenarios, no podemos tener ninguno en realidad. Imagínate, queriendo ser optimista, que dentro de un mes se empiece a decir, resulta que alguien no sé qué país maravilloso ha descubierto algo que lo va a solucionar. Esa famosa vacuna, ese famoso remedio, y entonces ya recuperamos la confianza de la gente, de todos nosotros, y entonces si esto empezaría a funcionar, yo creo que nos olvidaríamos muy poco de ello, porque este país es maravilloso, le gusta vivir en sociedad, le gusta disfrutar de la amistad, del tiempo, de las tertulias. Pero todo esto son hipótesis. Pero me quedo con la mejor. Van a descubrir pronto una vacuna que nos va a sacar a todos de este tremendo holazán. Pues ojalá sea así, y ya ves, Cristina, que pese a esta difícil situación en la que está atravesando el sector de la estelería, José María no pierde esa positividad. Claro que sí. Nunca lo hace. Me gusta escuchar a este gran profesional, además gran amigo, que siempre nos deja ese mensaje de esperanza, de confianza y de positividad. Ojalá llegue pronto esa vacuna. Mientras, habrá que apoyar y ayudar a este sector. 15.000 locales han echado el cierre en nuestra comunidad, y más de 60.000 trabajadores están esperando a ver cuándo abren. Gracias, Natalia. Un fuerte abrazo desde Segovia. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo para vosotros también. Gracias. 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 Un abrazo. Vamos con Burgos, con esa familia de emprendedores que llegaron a Villan Gómez hace poquito más de un año y pico, y que ahora les ha tocado actuar no sé en qué sentido para poder salvar esa situación. Hola, Cristina. Muy buenas de nuevo. Estamos ya en Hasta la Cocina. Fíjate qué nombre más bonito. Y hablábamos ahora con José María, y es que, casualidades de la vida, Carlos, que es el gerente y además... Hola, Carlos, primero. Buenas tardes. Que además es el cocinero y gerente de esta empresa pequeñita, que, bueno, es un matrimonio con tres hijos. Él empezó en José María. O sea, fíjate si la vida da vueltas y qué curiosidad. Y ahí nos acaba de decir, mientras le estaba explicando yo lo que estábamos viendo, pues que es ahí donde se hizo con José María, aparte de otros restaurantes con Estrella Michelin de toda España, ¿verdad, Carlos? Ni hecho adrede. Buenas tardes a todos. Empecé a estudiar hostelería en Segovia y de ahí hice las pláticas con José María y luego me quedé. Ni hecho adrede, dice Cristina. Pues sí, la verdad. Un saludo para José María, de todas maneras. Bueno, ya le devolvemos el saludo. Pues como te decía antes en el Cebo, Cristina, ellos trabajaban en grandes restaurantes Estrella Michelin de toda España. Y bueno, pues su mujer tenía aquí unas naves que no sabíamos qué hacer y dijeron, ¿y por qué no? Nos vamos al pueblo, empezamos una nueva vida con nuestros hijos y se les ocurrió eso de cocinar, que es lo que mejor saben hacer, pero para todo el mundo. Eso es. Así fue. Es un resumen muy bueno. Y empezamos poquito a poco y al final fuimos entrando en las empresas grandes de Burgos hasta hace poquito. ¿Y qué es lo que hacías? Antes de... Vamos a hablar de un antes y un después de la enfermedad. Sí, pues hasta que empezó este tema del COVID, pues hacemos las comidas de los trabajadores de muchas empresas importantes de Burgos, eventos, los catering, todo lo que hiciera falta. A unos precios muy buenos y creo que, si no me equivoco, Carlos, tenéis cerca de 400 menús anuales. ¿Diferente? Sí, sí, fácil. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un día normal, un día normal. Un día normal son cuatro menús. O sea, de ahí es que te puedes imaginar el abanico de platos o recetas que puedes comer. Y además, lo que yo sé también es que hay empresas que les gusta que nos cuidemos. Vosotros también hacéis un menú especial de cuidar... ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo llamáis? Menú vegetariano, lo hemos llamado. Ahí intentamos meter un poquito más a la línea que comentas, de cuidarse un poquito, de quitar un poquito las carnes, las carnes rojas, las grasas, todo eso. Bueno, Carlos y su mujer empezaron hace año y medio con esto y hace tres semanas, la verdad es que le vieron las orejas al lobo y a punto estuvieron de dejarlo todo y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pues sí, lo vimos un poquito negro, pero bueno, al final hay que reinventarse y buscar salidas y hemos intentado optar un poquito por el reparto de comida de nuestra comida, pero un poquito más a domicilios, a particulares. Aquí donde lo tengo, cuidado que no se nos caiga la comida de mañana, aquí donde lo tengo, Cristina, y ahora me pongo serio y hasta me emociono, estamos todos viendo los aplausos a los sanitarios, todo lo que se merecen, por supuesto, nuestros grandes héroes. Pero él, diariamente, también lleva su comida a casas de infectados con el coronavirus. Obviamente no va así, va súper preparado, en cada casa tira los guantes, con lo que eso supone de costo, ¿no? ¿Cuántas casas puedes ir con gente infectada? A ver, infectada, infectada, no los puedo saber, puede ser un 20% de las comidas que damos, pero bueno, ya solo el salir, como sabe todo el mundo, es exponerte. Es exponerte, siempre que salgas de tu casa, pues es exponerte y es un riesgo que hay que asumir, pero bueno, para eso lo estamos. Supongo que la gente te agradece ya solo con la mirada, ¿no? Porque a veces te dejan el dinero ahí, tú la comidan, no hay comunicación, pero sí que los ojos, ¿no? Los ojos hablan. Sí, sí, y la gente está muy concienciada, está muy agradecida. Intentamos, hablando del dinero, pues evitar todo lo posible, usamos datáfono, usamos envases individuales, el contacto es mínimo, intentamos respetar todo lo que la ley o sanidad nos marca. Y como hoy hemos venido, Cristina, hasta la cocina, pues te vamos a dar también una exclusiva porque todo el mundo que esté en su casa, aunque esté enfermo con el COVID, puede celebrar el Día de Castilla y León como con nuestro producto estrella, que es el lechacito, ¿no? Sí, hemos hecho un poco un guiño a nuestra tierra y el día del jueves, cara a Castilla y León, vamos a hacer lechazos asados para la venta de toda la persona que quiera. Ha faltado un golpecito de horno, nada, de 15 minutos para que doren, con su bolsita de vacío del jugo y a disfrutar, dentro de toda esta crisis, pasar un día un poquito bien. Y encima que lo hace solo, porque Laura, su mujer, está con los tres niños en casa y no le puede ayudar. Pero bueno, poco a poco se va haciendo el camino. ¿Cómo el festival? Aquí, en agosto, hay un festival importantísimo que se llama Pollo Gómez, uno de los festivales más importantes que tenemos en Castilla y León de música fol, y por supuesto para dar el producto estrella de este pueblo de Irían Gómez, que es el pollo, ¿no es así? Eso es. Este año, lamentablemente, se va a tener, bueno... No se sabe. No se sabe, no vamos a decir nada. Pero bueno, lo que tenga que ser, que sea. Así que ya sabes que hay gente de la casa que tiene el premio Pollo Gómez. Fíjate si es importante. Cristina, en agosto, si se hace el festival, estás invitada a cantar fol, bueno, a cantar, a bailar fol y a comer pollo. Eso sí, que yo pensaba que el pollo más famoso era el de la Pantoja, el pollo de la Pantoja, y no, es el pollo de Villán Gómez. Pollo Gómez, no sabía yo. El pollo de la Pantoja es todo rumores y rumores. Aquí yo te digo que se come el pollo de verdad en el festival, que yo lo he probado, y tienes ahí a gente espectacular cantando y bailando. Qué bueno, pues muchas gracias. Como el plato de estos pichoncitos escabechados que me voy a zampar yo en cuanto te deje. Qué rico, si tú vas buscando de cazuela en cazuela, que ya te tengo yo catao, te tengo catao. Gracias compañero. Como tiene que ser. Di que sí, di que sí. Que a mal tiempo buena cara. Un segundo, me queda solo una cosita por decirte. Dime. Que por si acaso hay gente que está sola ahora, enferma o no tiene posibilidades, que simplemente hay que meterse en la página web, que es hasta lacocinaburgos.com, elegir menú. Y este señor, que también lo tiene que llevar él porque él está solo, cocina y encima te lo llega a casa con un abrazo virtual. Eso sí. Eso sí, virtual, siempre virtual. Gracias compañero desde Burgos y por supuesto a este emprendedor que en las circunstancias, como todos, les ha hecho cambiar su día a día y su negocio. Vamos con Salamanca, están de fiesta, nos unimos a la fiesta porque nos gusta la fiesta. De verdad, no sabes hasta qué punto. José Ángel de Caso, el lunes de aguas en Salamanca, Hornacito, ¿tú ya te le has comido? No, todavía no, pero me lo comeré, no te quepa la menor duda. Antes de nada, decirte en referencia al lunes de aguas una información que hemos conocido esta misma tarde antes de salir de los estudios de la tele y es que el consistorio, el Ayuntamiento de Salamanca, aquí tengo la nota, ha solicitado que sea declarada fiesta de interés turística el lunes de aguas. Esta misma semana enviaba la documentación a la Junta de Castilla y León cumpliendo con todos los requisitos, requisitos que son originalidad en la celebración, tradición popular, valor cultural y antigüedad mínima. No olvidemos que esta fiesta data del siglo XVI. Se dice que aparece en los primeros cuando el 12 de noviembre de 1543 Felipe II se desplazaba a Salamanca para contraer matrimonio con María Manuela, la princesa de Portugal. Estuvieron aquí celebrando los esponsales hasta el día 19 y bueno, pues además de casarse hubo de todo. Hubo saraos, fiestas, juegos, torneos de justas, celebraciones por parte de uno y otro bando. Pero Felipe II, que era un poquito sobrio y poco dado a los placeres banales, pues a raíz de todo lo que vio en Salamanca decidió promulgar una orden en la que durante la cuaresma y durante lo que eran las fiestas de Pascua quedaba prohibida lo que era el consumo de carne en todo tipo de sentidos. Y por ese motivo también cuando se iniciaba lo que era la cuaresma a las prostitutas se las enviaba fuera de la ciudad, el lunes siguiente, al lunes de resurrección, se las iba a buscar, se iba a merendar ese día en el campo y desde entonces tenemos esa tradición aquí en Salamanca. ¿Van a celebrarlo, dices, desde dentro de las casas, desde los balcones? Porque ahora se vive, además hace bueno, desde los balcones. Como os decía anteriormente, sí, es un poco atípico este lunes de aguas aquí en Salamanga porque normalmente lo que son los parques, especialmente las riberas del Tormes, están siempre, tal día como hoy, llenas de gente. Pero debido al confinamiento, pues la gente tiene que celebrarlo en casa. Además, el ayuntamiento ha preparado una serie de actividades online, cuentacuentos para los niños, música tradicional, teatro y ha pedido también a todos los salmantinos que lo celebren en sus casas, en los balcones, si fuera posible, que envíen fotografías. Era una recomendación que hacían también desde la Federación de las Asociaciones de Vecinos, que envíen fotografías de todos los vecinos celebrando lo que es el lunes de aguas en sus balcones. Y nosotros nos hemos acercado, estamos aquí en la calle Pardo Bazán y tenemos ahí un pequeño balcón con Alberto y con Gema, Alberto Villacampa y Gema Diego, que van a consumir lo que es este tradicional plato, el hornazo de Salamanca. Había mucha expectación en todos estos balcones, quizá la levantaba la cámara, no yo, seguramente la cámara. Y claro, al ver que era en directo, pues muchos se han metido para adentro a ver la retransmisión en vivo y en directo. Pero ahí tenemos a Alberto, ya Gema, ya con el hornazo. Buenas tardes, Alberto. Gema. Buenas tardes. ¿Preparados para degustar lo que es el plato típico, no? Sí, aquí estamos. Aquí lo tenemos preparado. Que ha ido Alberto a comprarlo esta mañana. Ha tardado hora y media en comprarlo, pero bueno, al final ha merecido la pena porque aquí lo tenemos para poderlo probar. Eso te iba a decir, privilegiados. Pues un lunes de aguas como es este, el hecho de tener hornazo, aunque ha habido también pues muchas facilidades con venta online y demás, pero aún así unos privilegiados, como digo, ¿no? Pues la verdad es que sí, que tenemos suerte, a pesar de la que está cayendo, el poder disfrutarlo de una manera distinta, de una manera atípica, saliendo al balcón, en vez de estar en la ribera del Tormes como es habitual, pero bueno, una iniciativa de la FEDESA, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, y nos vamos a tomar el hornazo en el balcón y a subir una foto a Twitter para que se vea que además hay premio. Yo animo a todos los salmantinos que lo estén viendo a que lo hagan porque se pueden llevar un lote de productos típicos de Salamanca, simplemente con el hashtag Balcornazo, subir la foto a Twitter o a Facebook si no tienen, y oye, que demasiado estamos padeciendo ya, por un día que nos relajemos un poco, que cambiemos la curva, la maldita curva, por un poco de alegría, yo creo que también es necesario. Seguro que nunca, nunca en tu vida habías vivido un lunes de aguas en casa. Para nada, en casa sí, alguna vez, porque... Por la lluvia, a lo mejor. Por la lluvia, exacto, pero desde luego no en el balcón y no en estas circunstancias, totalmente diferentes. Fíjate que lunes de aguas que encima, hubo tormenta, ¿verdad?, a primera hora de la tarde, ahora luce un sol espléndido y hay que estar en casa, es lo que toca. Correcto. ¿Verdad? Sí, exacto. Pues ellos son Alberto y Gema, Cristina, hay más vecinos, ahí te enseñamos también, con el hornazo, con la tortilla preparado, lo que es la merienda. El ayuntamiento había dicho que de 6 a 8 de la tarde, o sea, que la cosa está empezando de momento. La gente se está preparando, empieza a asomarse a los balcones, poquito a poco ya le van empezando a dar alegría a lo que es esta tarde salmantina y además, como decía, luce el sol después de lo que ha sido una tormenta importante en la que ha caído a la hora de comer. Pues qué bien, qué estupendo que cambiemos la curva, como decía nuestro amigo, desde el balcón por el balcornazo o por el hornazo. ¿Me dicen qué? ¿Qué queréis saber? Si se le preguntaba antes, ¿qué si tenía hornazo? Si es que no me escucháis. Luego se lo comerá otra vez, porque esto en Salamanca se come desayuno, comida. Yo tengo, sí, sí. Merienda y cena. Gracias compañero, a disfrutar este lunes de aguas. Gracias. Gracias, gracias José Ángel, que además nos comentaba esa buena nueva, que el ayuntamiento ha decidido que sea fiesta turística regional y así se lo ha propuesto la Junta. Vamos con la información de la bolsa, por supuesto a estas horas les contamos cómo están los valores, hacemos una breve pausa y seguimos en esta tarde de lunes.